Para la Cámara Nacional de Desarrolladores de Vivienda, este año será importante para la construcción de nuevas casas para la zona sur del estado. Se planifica edificar alrededor de 6.000 hogares, de acuerdo con su vicepresidente estatal, Fernando Quintal Aguilar. La taja es que nosotros somos de la región, vivimos en la región y le vamos a dar a la gente una mejor vivienda. Se explicó que en próximos días sostendrá una reunión con los diferentes alcaldes de la región. El objetivo es estrechar lazos de colaboración que permitan generar una mayor calidad de vida para las familias del sur veracruzano. Lo que tenemos que hacer es que aterricen los proyectos federales que tenemos con el señor secretario Jorge Carlos Ramírez Marín y platicar con el señor gobernador para que podamos tener un acuerdo a nivel estatal, federal, municipal y con don Joaquín Caballero. Para poder llegar a aterrizar todos estos proyectos que tenemos en mente. El empresario informó que algunas grandes desarrolladoras de vivienda salieron de la entidad por presentar problemas económicos. Sin embargo, esto representa una oportunidad para las empresas locales del sector. Jonathan Márquez, Más Noticias.